Sensor CNY-70 El CNY-70 es un sensor que incluye un LED infrarrojo y un fototransistor. Para Arduino se utiliza el módulo Puente H. El Puente H es un circuito electrónico que permite a un motor eléctrico DC girar en ambos. Con el objetivo de facilitar el aprendizaje de la electrónica y embarcado en los proyectos de aula, dos estudiantes de décimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Córdoba desarrollaron una aplicación móvil utilizando la realidad mixta, que consiste en la fusión de los mundos real y virtual para producir nuevos entornos. La necesidad surge de nosotros, desarrollamos una aplicación móvil para dispositivos Android, donde los estudiantes podrán reconocer las diferentes conexiones que hay entre los módulos y las placas Arduino, para que tengan una manera didáctica de aprender. La realidad mixta como apoyo para el aprendizaje y método tradicional está siendo usado para diferentes campos educativos, ya no solamente electrónica, sino cualquier institución puede utilizarla para cualquier campo, para cualquier materia. La aplicación consta de que los estudiantes van a ver modelos 3D de las placas Arduino en un entorno virtualizado por medio de la realidad mixta, para donde ellos aprenden a hacer, o les salen en animaciones 3D las diferentes conexiones para que no tengan la problemática de que están quemando las placas Arduino. ¿Cuál es el mensaje para los estudiantes innovadores e investigadores de la Universidad de Córdoba? Yo les puedo, lo único que yo les puedo decir es que sean curiosos, que la tecnología está al alcance de la mano de todos, que eso de que Montería está atrasado, eso es pura mentira, la tecnología ya está, solo hay que ser curiosos, investigarla, saber de ella, y yo los invito a que trabajen en realidad mixta, o en realidad virtual, o en realidad aumentada, como quieran, para que esto lo lleven a que Montería crezca de una forma innovadora. Desde el área de proyectos de aula, el programa de ingeniería de sistemas, busca dar solución a los problemas de la comunidad, y esta aplicación desde ya puede ser utilizada por todos los estudiantes de las universidades del país. El sensor CNY70 consta de cuatro pines que son, dos pines de... Por la investigación y por la extensión, por la meditación institucional.